La Oficina Federal de Investigación, o FBI, es ampliamente conocida por tener una lista de los 10 fugitivos más buscados por la justicia que revelan al público para aumentar la notoriedad de las personas que figuran en ella. La lista se actualiza cada vez que alguien es retirado de ella, ya sea después de haber sido detenido, de haber muerto o de que se hayan retirado los cargos contra él. Para que a estos hombres y mujeres les resulte más difícil esconderse en cualquier parte del mundo y para que las fuerzas del orden puedan ponerles las manos encima, suele haber una recompensa por sus cabezas. El FBI tiene tantas ganas de atraparlos que ofrece millones de dólares solo por información que conduzca a su captura. Cazadores de recompensas, prepárense. Badrish Patel. El 12 de abril de 2015, en una comunidad que alberga el mayor porcentaje de asiático-americanos en el condado de Ann Arundel de los Estados Unidos, se hizo un descubrimiento espeluznante en una tienda Dunkin' Donuts. Los clientes llegaron como de costumbre a la tienda Dunkin' Donuts. Sin embargo, algo estaba mal. Nadie acudió a servirles. Preocupados, los clientes se dirigieron a un agente de policía que se encontraba por la zona, y este decidió comprobar el lugar. Tras un rápido registro de la tienda, el agente se encontró con una imagen espeluznante. El cadáver de una joven que parecía haber sido apuñalada repetidamente, y el asesino, prófugo. La aparentemente inocente cafetería y tienda de Donuts era ahora la espeluznante escena de un crimen. La policía procedió a comprobar las imágenes del circuito cerrado de televisión, que revelaron que, efectivamente, había sido el marido de la joven, Patel, quien había cometido tan espantoso asesinato. Patel se casó con su esposa, Palak, en 2015, y la pareja viajó posteriormente a Estados Unidos para visitar a sus familiares. En aquel momento, Patel tenía 24 años y su esposa 21. La noche del 12 de abril de 2015, Palak y su esposa trabajaban en el turno de noche en un Dunkin' Donuts, un establecimiento propiedad de un pariente de Patel al que la pareja estaba visitando. En las imágenes de vigilancia, se vio a Palak y Patel entrar en la cocina sobre las 21.30 horas, antes de desaparecer de la vista detrás de unos estantes. Un poco más tarde, Patel salió solo sin su mujer. ¿Dónde estaba Palak? La cruda realidad nunca volvería a salir. Acababa de ser brutalmente asesinada por su marido, Patel. Rápidamente apagó el horno y salió de la tienda. Palak, de 21 años, fue descubierta por la policía después de haber sido golpeada hasta la muerte y apuñalada varias veces con un gran cuchillo de cocina. Según los investigadores, Palak había querido regresar a India, pero Patel insistió en quedarse en Estados Unidos. Momentos antes de que Palak fuera asesinada, Patel la oyó hablar por teléfono con su familia sobre su intención de regresar a India. La policía cree que esta fue la razón por la que Palak fue asesinada. Tras el asesinato, Palak huyó de la tienda y, a pie, regresó a su apartamento, que no estaba lejos de la tienda donde él y su mujer habían trabajado. Recogió algunos de sus objetos personales y se subió a un taxi que le llevó a un aeropuerto de Newark, Nueva Jersey. Según el taxista, Patel se mostró muy tranquilo y sereno durante todo el trayecto. Se le vio en un video de vigilancia pagando en efectivo en el mostrador una habitación en la que se había registrado en un hotel de Newark. Patel fue visto por última vez en la mañana del 13 de abril de 2015, sobre las 10 de la mañana, en la estación Newark Penn de Nueva Jersey. Tras coger un autobús de enlace del hotel a la estación, desapareció y no se le ha visto hasta el día de hoy. Se cree que podría haber huido del país o que sus familiares podrían estar escondiéndolo. En el momento en que Patel asesinó a Palak, su visado para estar en Estados Unidos había caducado, por lo que le resultaba casi imposible salir legalmente del país. El FBI ha ofrecido una recompensa de hasta 250.000 dólares a quien proporcione información que conduzca a su paradero. Alexis Flores. En el verano de 2000, Jorge Contreras, residente en Hunting Park, Filadelfia, dio cobijo, ropa y trabajo como manitas a un vagabundo llamado Carlos. Poco después, se denunció la desaparición de una niña de cinco años llamada Iriana de Jesús. Cinco días después de que se denunciara su desaparición, se encontró su cadáver en el sótano de un edificio de apartamentos vacío donde se cree que se alojaba Carlos. Se descubrió que había sido agredida sexualmente, estrangulada y envuelta en una bolsa de basura. Cerca del cuerpo de Iriana se encontró una camiseta con un logotipo político distintivo y manchas de sangre, la sangre de Iriana. La policía no tardó en interrogar a Contreras, quien confirmó que se trataba de una de las prendas que había prestado a Carlos, huido desde que se denunció la desaparición de la niña. Carlos se convirtió automáticamente en el principal sospechoso y su retrato robot apareció en el programa Los más buscados de América. Sin embargo, en 2002, un hombre llamado Flores fue detenido por robar en una tienda de Arizona. Dos años después de esto, la policía acudió a la residencia de Flores en respuesta a una queja por ruidos. Posteriormente, Flores fue detenido por estar en posesión de un dispositivo de falsificación tras haber entregado a la policía documentos de identidad fraudulentos, un delito considerado grave en Arizona. Cuando fue detenido, se observó que Flores tenía un comportamiento acogedor. Se mostró amable y cooperó con la policía durante el interrogatorio. Las cosas empezaron a ponerse un poco espeluznantes cuando la policía visitó su apartamento. Al entrar en su apartamento, los agentes no pudieron evitar ver pornografía esparcida por el suelo. Flores dijo a los funcionarios de inmigración que había vivido en Schomburg, Illinois, antes de vivir en Phoenix. Le tomaron una muestra de ADN y fue encarcelado durante 60 días, tras lo cual fue deportado a Honduras tras su puesta en libertad en junio de 2005. En 2006, la muestra de ADN de Flores tomada en el momento de su detención se añadió al sistema de índice combinado de ADN. Más tarde, en marzo de 2007, se descubrió que su muestra de ADN coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen de Filadelfia. Las piezas habían encajado. Carlos y Flores son la misma persona. El 22 de marzo de 2007, la policía emitió una orden de detención local en la mancomunidad de Pensilvania, acusando a Flores de asesinato y de otros delitos graves. Fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI el 2 de junio de 2007. Y hay una recompensa de 250.000 dólares por información que conduzca directamente a su captura. Donald Eugene Fields II. La incorporación de Donald Eugene Fields II a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI fue dada a conocer por el agente especial Jay Greenberg, el fiscal federal Saylor Fleming y el sheriff del condado de Franklin, Stephen Pelton. Es natural de Kentucky y entre sus presuntos delitos figuran el tráfico y la violación de menores. Donald tenía 59 años cuando fue acusado en el Tribunal de Distrito de St. Louis. Los casos de tráfico de menores suelen implicar a dos o más personas. Y Theodore John Sartori Sr., coautor de Donald, fue acusado de los mismos cargos que Donald. Fue detenido y se declaró inocente en diciembre de 2022. Según la acusación, ambos hombres intentaron a sabiendas reclutar, atraer, proporcionar, patrocinar y solicitar a un menor para que participara en un acto sexual comercial desde aproximadamente enero de 2013 hasta junio de 2017. Sartori proporcionó dinero en efectivo, automóviles, motocicletas, vacaciones y regalos de Navidad a Donald a cambio de acceso a la víctima. Además de sus otros cargos, Donald también enfrenta cargos que incluyen violación estatutaria, sodomía estatutaria, abuso sexual infantil y manipulación de testigos en el Tribunal de Circuito del Condado de Franklin. Donald no se presentó a la vista el 3 de marzo de 2022 y desde entonces se ha emitido una orden de detención contra él. Investigadores preocupados dicen que es un problema grave, una seria amenaza para la comunidad y es un depredador importante que necesita ser sacado de las calles. Según un agente especial de la división de St. Louis del FBI, Fields ha demostrado presuntamente un patrón de abuso de las menores de su círculo que le son confiadas, manipulándolas para ganarse rápidamente su confianza y utilizando sus propios recursos para aprovecharse de ellas. Simultáneamente el fiscal del Condado de Phelps está persiguiendo a una mujer de 30 años llamada Jennifer Isgriggs que se cree que está huida junto con Donald, que ahora es un fugitivo. Se la busca por el delito de no pagar la manutención de sus hijos. Su última dirección conocida es en el Condado de Phelps. También se hace llamar Jennifer Fields y se cree que mantiene una relación sentimental con Donald. Se sabe que Fields frecuenta los casinos. Ha trabajado como podador de árboles, propietario de una tienda de reventa y vendedor independiente de coches usados. El FBI ofrece una recompensa de hasta 250 mil dólares por información que conduzca a la detención de Fields y ni siquiera es necesaria una condena para la recompensa. Solo quieren atrapar al tipo. Arnoldo Jiménez. Las parejas se pelean y eso es algo normal. Lo que no es normal, sin embargo, es que las parejas se maten por una discusión cuando ni siquiera han pasado 24 horas desde que se casaron. Aunque cueste creerlo, ese fue el caso de Arnoldo Jiménez. Jiménez y Estrella Carrera se casaron el 11 de mayo de 2012 en el ayuntamiento de Chicago. Para entonces, Carrera tenía una hija de nueve años, de una relación anterior y un hijo de dos años con Jiménez. Después de la boda, la pareja cenó con amigos y familiares esa noche y decidieron ir de fiesta a un club nocturno, del que salieron sobre las cuatro de la madrugada del 12 de mayo. El FBI cree que, de camino a casa, la pareja se ensarzó en una acalorada discusión que terminó cuando Jiménez apuñaló mortalmente a Carrera varias veces en su coche y posteriormente arrastró su cuerpo hasta el apartamento de ella, donde arrojó su cadáver a la bañera y huyó. Todo esto ocurrió mientras Carrera llevaba el mismo vestido plateado que lució en su boda. Sus familiares, preocupados, denunciaron su desaparición después de que no llegara a recoger a sus hijos el 12 de mayo. La encontraron en la bañera de su apartamento el 13 de mayo por la tarde. La policía confirmó que no había señales de que hubieran forzado la entrada, por lo que es muy probable que conociera a su asesino. Dado que Jiménez fue la última persona con la que se la vio, se convirtió automáticamente en el primer sospechoso. Como ya habrán adivinado, Jiménez no estaba en ninguna parte. Jiménez fue acusado de asesinato en primer grado el 15 de mayo. Tres días después de haberle hecho lo impensable a su mujer, tras ser acusado de fuga ilegal para el UDIR, la acción de la justicia se emitió una orden federal. Al seguir la pista de Jiménez, los investigadores descubrieron que el 2 de mayo utilizó su teléfono móvil en Chicago y luego en el sur de Illinois. Posteriormente, lo utilizó en Memphis, Tennessee y después en Arkansas. El 13 de mayo hizo llamadas desde Houston y luego en Hidalgo, México. El hermano de Jiménez, Humberto, fue detenido por delitos relacionados con el narcotráfico en septiembre de 2012. Sin embargo, cuando la policía registró su apartamento, hizo un descubrimiento inesperado. Encontraron el macerati negro de Jiménez guardado en el garaje, junto con restos de sangre que se encontraron en el coche. La presencia de las manchas de sangre en el coche fue lo que llevó a los investigadores a la conclusión de que el asesinato tuvo lugar efectivamente dentro de los límites del coche de Jiménez, tras lo cual arrastró el cuerpo de Correra hasta la bañera de su apartamento. Se cree que Humberto llevó a Jiménez a México en su coche y le dejó allí. Lo que llevó exactamente a Jiménez a cometer un acto tan horrible sigue siendo un misterio. Las respuestas solo saldrán a la luz cuando Jiménez sea capturado y confiese, a menos que ya le haya dado todos los detalles a su hermano y este confiese. El FBI cree que Jiménez sigue escondido en Durango, México, concretamente en la zona de Santiago Papasquiaro. También puede estar escondido en Reynosa, Tamaulipas, México. Hay una recompensa de 250.000 dólares por información que conduzca directamente a su captura. Wilber Villegas Palomino. Wilber es un miembro de alto rango del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Se trata de una organización criminal transnacional y una organización terrorista extranjera. El Ejército de Liberación Nacional es un grupo guerrillero marxista-leninista implicado en el continuo conflicto colombiano que existe en Colombia desde 1964. El ELN defiende una ideología comunista compuesta de marxismo-leninismo y teología de la liberación. En 2013 se estimaba que las fuerzas del ELN estaban formadas por entre 1.380 y 3.000 guerrilleros. Fundado en 1964, el Ejército de Liberación Nacional fue dirigido originalmente por una serie de sacerdotes católicos romanos exponentes de la teología de la liberación. El más notable de estos sacerdotes fue Camilo Torres Restrepo. Tras ser asesinado durante su primer combate como guerrillero del Ejército de Liberación Nacional pasó a ser conocido como un soldado ejemplar, a imitar por los demás guerrilleros. En los años siguientes a su fundación, el Ejército de Liberación Nacional reunió a estudiantes, jóvenes activistas y campesinos, y el Ejército ha continuado sus operaciones hasta el día de hoy. A lo largo de los años ha habido conversaciones de paz, pero a menudo han desembocado en la continuación del conflicto. Sin embargo, en marzo de 2020, el Ejército de Liberación Nacional declaró un alto el fuego unilateral durante el brote de la pandemia de coronavirus. Aunque sea afirmado que el Ejército de Liberación Nacional perdió 700 miembros, acusa de ataques selectivos, siguen fuertes con 2.500 combatientes armados. En 2022 se inició otra negociación de paz que sigue en curso. Ahora Wilber dirige el Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional, que cuenta con seis frentes de guerra regionales del ELN que controlan la zona del Catatumbo en Colombia y Venezuela. El Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional supervisa varios laboratorios que producen en masa unas 200 toneladas de cocaína al año. Las ganancias de la empresa de narcotráfico, de Wilber, se utilizan para financiar atentados terroristas, lanzar operaciones de sabotaje, comprar influencia política y participar en otras actividades malignas diseñadas para desestabilizar las instituciones gubernamentales y subvertir la seguridad nacional y los intereses policiales de Estados Unidos en la región. Sus operaciones han despertado la ira del gobierno de Estados Unidos y el FBI ha anunciado que Wilber Villegas Palomino es ahora una de las personas que figuran en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Se ha emitido una orden federal de detención contra él tras ser acusado de narcoterrorismo, conspiración para la distribución internacional de cocaína y distribución internacional de cocaína. Según el agente especial supervisor del FBI, Nick Sarro, Wilber representa una grave amenaza para la comunidad, a través de su imperio narcoterrorista, de cocaína. La cocaína producida en los laboratorios de Villegas Palomino acaba llegando a las calles de Estados Unidos, asolando las comunidades locales y provocando picos de delincuencia violenta. Sarro espera que la publicidad de Wilbers consiga restringir significativamente sus operaciones, ya que le dificultará el contacto con socios internacionales del narcotráfico, obstaculizará su capacidad para reclutar nuevos miembros e incluso le dificultará viajar. El Programa de Recompensas por Narcotráfico del Departamento de Estado de EEUU ofrece hasta la friolera de 5 millones de dólares por información que conduzca a su detención y o condena. Yulan Adonai Archaga Carías Yulan Adonai Archaga Carías es un hondureño, ahora prófugo, capo de la droga y presunto líder de la conocida banda MS-13 de Honduras. Se le busca por asociación ilícita, tráfico de estupefacientes y delitos con armas de fuego. También se le considera responsable de ordenar el asesinato de miembros de bandas rivales. La mara salvatrucha más conocida como Mestró es una banda delictiva internacional originaria de Los Ángeles, California. Antes de convertirse en una organización delictiva tradicional, la banda MS-13 se creó originalmente para proteger a los inmigrantes salvadoreños de otras bandas de la zona de Los Ángeles. El FBI ha luchado contra la MS-13 en Estados Unidos a lo largo de los años, empleando diferentes tácticas para detenerla de una vez por todas. En 2004, el FBI creó la MS-13 National Gang Task Force para frenar todas sus operaciones. También empezaron a cooperar con las fuerzas del orden de El Salvador, Honduras, Guatemala y México, y crearon su propia oficina en San Salvador en febrero de 2005. En 2008, el grupo operativo MS-13 coordinó una serie de detenciones y medidas enérgicas en Estados Unidos y Centroamérica, en las que participaron más de 6.000 agentes de policía de cinco países. En 2011, más de 3.000 miembros del MS-13 habían sido detenidos. En 2015, el propio Archaga Carías fue detenido. Tras su detención y condena por lavadú de dinero y asociación ilíquita, fue encarcelado en Honduras. El 3 de febrero de 2002, Archaga Carías debía ser trasladado para asistir a una audiencia judicial en la ciudad de El Progreso. Pero hubo algunos cambios en el protocolo que nunca debieron ocurrir. Fue trasladado en camioneta a pesar de que, para este tipo de delincuentes, el medio normal de transporte es el helicóptero. Además, apenas iba acompañado de guardias de seguridad. Como dicta el protocolo, la policía militar debería ser avisada con antelación cuando se traslada a un recluso de tan alto perfil de un lugar a otro. Sin embargo, ese no fue el caso en esta situación. Creo que ya saben a dónde quiero llegar. Al llegar al juzgado, una brigada del MS-13 irrumpió y facilitó su huida en medio de una lluvia de balas. Las imágenes de vigilancia mostraban la llegada al lugar de los hechos de dos grupos de hombres, vestidos con uniformes de la policía militar. El primer grupo escolta va a un hombre esposado que resultó ser un falso prisionero, un senuelo utilizado para desviar la atención. El segundo grupo escolta va a un hombre vestido con una túnica negra que suele utilizarse para proteger la identidad de un testigo o una víctima. No era el caso, ya que en esta ocasión se utilizaba para ocultar armas y munición. Consiguieron llevar a cabo una audaz e inteligente misión de rescate y sin demasiados problemas. El 3 de noviembre de 2021, Archaga Carías fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados. El 8 de febrero de 2023, el gobierno federal de Estados Unidos aumentó la presión sobre Archaga Carías con una recompensa de 5 millones de dólares para quien facilitara información que condujera a su detención. Alejandro Rosales Castillo. Castillo nació el 26 de noviembre de 1998 en Arizona. En 2016, cuando tenía 17 años, Castillo trabajó en un restaurante Showmars en Charlotte, Carolina del Norte, junto a Truc, Juan Lillé o Sandy, de 23 años. Según se informa, los dos salieron brevemente y en algún momento Sandy le prestó a Castillo algo de dinero que él nunca le devolvió. Después de que él y Sandy se separaran, Castillo comenzó a salir con otra compañera de trabajo, Ahmía Pfister, de 19 años. El 9 de agosto de 2016, Castillo envió un mensaje de texto a Sandy diciendo que le gustaría devolver el dinero que ella le había prestado anteriormente. Sandy accedió a reunirse con Castillo en un quick trip ubicado en Eastway Drive en Charlotte, sin saber que las cosas estaban a punto de tomar un giro realmente oscuro. Esa tarde, Pfister, la nueva novia de Castillo, recogió a este en su Dodge Caliber rojo y lo llevó a la reunión. Se cree que Castillo, en lugar de pagar a Sandy la deuda que tenía, la obligó a retirar todo el dinero de su cuenta bancaria, posiblemente a punta de pistola. Según el tío de Sandy, sus extractos bancarios mostraban que había retirado mil dólares de un cajero automático, y después de esta retirada, no quedaba dinero en su cuenta bancaria. Sandy fue vista con vida por última vez en el quick trip donde había quedado con Castillo. Los investigadores han especulado con que Castillo llevó a Sandy a una zona boscosa del condado de Cabarrús, donde efectuó un único disparo dirigido a la cabeza de Sandy, matándola inmediatamente. Tras arrojar su cuerpo a un barranco, Castillo y Pfister huyeron en el Toyota Corolla de Sandy, condujeron desde Carolina del Norte hasta Phoenix, Arizona, donde aparcaron el coche de Sandy en una parada de autobús, donde fue encontrado después de que lo abandonaran. Castillo y Pfister se dirigieron a Nogales, Arizona, desde donde cruzaron la frontera con México. Las cámaras de vigilancia pudieron captar imágenes de Castillo cruzando la frontera con México. No se le ha vuelto a ver desde entonces. Al día siguiente de su asesinato, se denunció la desaparición de Sandy. También se denunció la desaparición de Castillo y Pfister los días 11 y 12 de agosto de 2016. El 13 de agosto, el Dodge Caliber de Pfister fue encontrado donde fue abandonado en la cuadra 1000-1000 de Dooling Creek Boulevard, en Charlotte. Más tarde ese día, Pfister y Castillo llamaron a sus preocupadas familias para hacerles saber que estaban a salvo, pero que no sabían dónde estaban. Esto llevó a ambas familias a creer que estaban secuestrados y obligados a hacer esas llamadas telefónicas. La policía descubrió el cadáver de Sandy en una zona boscosa del condado de Cabarrus el 17 de agosto de 2016 y creen que el móvil del asesinato fue simplemente un robo y nada más. En octubre de ese mismo año, Pfister se entregó a las autoridades en Aguascalientes, México. Se puso en contacto con su madre, que se encargó de que las autoridades estadounidenses la recogieran en un aeropuerto. Fue extraditada a Estados Unidos y detenida por la oficina del sheriff del condado de Harris, cerca de Houston, Texas. Fue acusada de complicidad en un delito de asesinato y de robo de un vehículo de motor. Finalmente, fue trasladada a la cárcel del condado de Mecklenburg, donde pagó una fianza y fue puesta en libertad el 18 de enero de 2017. Castillo, por su parte, fue acusado de asesinato en primer grado el 2 de noviembre de 2016. Según Pfister, ella y Castillo se habían estado quedando con los primos de Castillo, en Aguascalientes. Durante los dos meses que estuvieron allí, en un momento dado, Castillo se desvaneció y volvió a desaparecer. El 10 de febrero de 2017, Castillo fue acusado de fuga ilegal para evitar ser procesado. Se ha ofrecido una recompensa de 250 mil dólares por información que conduzca a su captura. Omar Alexander Cárdenas Nacido el 23 de marzo de 1995, Omar Alexander Cárdenas es un fugitivo estadounidense y presunto miembro de la banda Pierce Street de Los Ángeles. Fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI el 20 de julio de 2022, en sustitución de Eugene Palmer, que fue retirado de la lista sin ser capturado, aunque sigue siendo un fugitivo buscado. Cárdenas es buscado por el asesinato de Jabal y Dumas, de 46 años, así como por una huida ilegal para evitar ser juzgado. El 15 de agosto de 2019, se sospecha que Cárdenas disparó y mató a Jabal y Dumas fuera de la peluquería Hair Icon, en el barrio de Silmar de Los Ángeles, California. El jefe del departamento de policía de Los Ángeles, Michael Moore, declaró que Cárdenas abrió fuego, disparando nueve tiros a Dumas desde aproximadamente 30 pies de distancia, con uno de esos disparos golpeándolo en la cabeza, lo que resultó en Dumas cayendo al suelo boca arriba y muriendo en la escena. Cárdenas fue visto huyendo del lugar en su vehículo. Aún no está claro si ambos se conocían antes de que ocurriera el incidente. Cárdenas fue acusado del asesinato en abril de 2020. La policía de Los Ángeles determinó más tarde que había huido de la zona y se emitió una orden de arresto federal en septiembre de 2021. Cárdenas también ha sido acusado de huida ilegal, para evitar ser procesado, y el FBI ha declarado que podría haber viajado a México. Aunque también creen que podría seguir residiendo en algún lugar del sur de California, donde tiene familia y amigos. Según el FBI, podría estar trabajando como obrero de la construcción. Ha utilizado el apodo de Dollar y, a pesar de su supuesta pertenencia a la conocida banda de Pierce Street, también se cree que está relacionado con la banda conocida como Pacoima Van Nuys Boys, Anybody Kill Us. Cárdenas es ahora la 528 persona que se añade a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI desde su creación en 1950. De las 527 personas que figuraban anteriormente en la lista, el FBI ha podido localizar y detener a 492, lo que supone un índice de éxito del 93%. Creen que no tardarán mucho en atrapar finalmente a su hombre. Esperan que su inclusión en la lista de los 10 fugitivos más buscados atraiga la atención suficiente para que finalmente se produzca su captura. Se le considera armado y peligroso, y también se ofrece una recompensa de 250.000 dólares por información que conduzca a su detención. Ruha Ignatova. Ruha Plamenova. Ignatova es una ciudadana búlgara nacida en Alemania y una famosa estafadora convicta. Ella es mejor conocida como la fundadora del esquema fraudulento de criptomoneda, conocido como OneCoin, un esquema que ha sido apodado una de las mayores estafas de la historia. Ella es el tema de la serie de podcast de la BBC de 2019 titulada The Missing Crypto Queen, e incluso un libro de 2022 que lleva el mismo nombre. Nacida en Ruse, Bulgaria, en 1980, en el seno de una familia romaní, Ignatova emigró a Alemania con su familia cuando tenía 10 años. En 2005 se doctoró en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Constanza, Alemania. En 2012 fue condenada en Alemania por fraude en relación con su padre tras adquirir conjuntamente una empresa que quebró de forma dudosa y se le impuso una pena suspendida de 14 meses de prisión. Más tarde, en 2013, estuvo implicada en una estafa de marketing multinivel llamada Bitcoin. Luego, en 2014, fundó una estafa piramidal conocida como OneCoin. Ignatova desapareció el 25 de octubre de 2017 tras recibir un chivatazo sobre las crecientes investigaciones llevadas a cabo por la policía en relación con OneCoin. Al parecer, viajó de Sofía, Bulgaria, a Atenas, Grecia, y es posible que después se fuera a otro lugar. En 2019, su hermano Konstantin Ignatov se declaró culpable de fraude y blanqueo de capitales en relación con la trama. Tras un registro, en 2022, de apartamentos y oficinas en Weylburg, Baden-Baden, Frankfurt del Meno, Bad Homburg, Neuizenburg y Weihingen, la policía de Renanía del Norte-Westfalia y la Oficina Federal de Policía y Criminal Alemana anunciaron que se busca a Ignatova por cargos de fraude. Se la busca por Stafford presuntamente a milones, de inversores más de 4.000 milones de dólares, a través de la empresa de criptomoneda OneCoin, fundada por ella. Incluso apareció en el Wembley Arena de Londres, promocionando OneCoin como un lucrativo rival de Bitcoin en el creciente mercado de las criptomonedas. La Oficina Federal de Policía Criminal ofreció una recompensa de 5.000 euros por información que condujera a su detención. Y poco después, se publicó una notificación roja de Interpol. Europol respondió añadiendo a Ignatova a su lista de los más buscados. Sin embargo, Deutsche Welle señala que la lista de Europol fue eliminada en circunstancias desconocidas. La Oficina Federal de Investigación añadió a Ignatova a su lista de los 10 fugitivos más buscados y la recompensa por información que condujera a su detención aumentó a 250.000 dólares. En noviembre de 2018, un informe afirmó que Ignatova fue asesinada bajo las órdenes de un capo de la droga búlgaro, conocido como Christophoros Amanatidis. El presunto asesino, Christo Christov, cumple actualmente condena en una prisión holandesa por tráfico de drogas. El informe afirmaba que Ignatova fue asesinada a bordo de un yate en el mar Iónico, su cuerpo desmembrado y arrojado al mar. El presunto motivo del asesinato era ocultar la implicación del narcotraficante en la estafa OneCoin. A pesar de todo esto, una entrevista de 2022 con el agente especial del FBI, Paul Roberts, señala que la investigación de la agencia sobre Ignatova está operando bajo la suposición de que ella todavía está viva, sin ninguna información, para contrarrestar esa creencia. José Rodolfo Villarreal Hernández. José es un jefe de un cártel de la droga mexicano y antiguo fugitivo que fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI el 13 de octubre de 2020. Nació en México el 16 de enero de 1978. Llegó a convertirse en líder del cártel de los Beltrán Leiva. El cártel de los Beltrán Leiva, que llegó a ser uno de los cárteles de la droga más poderosos de México, se había infiltrado con eficacia en las filas de varias agencias gubernamentales mexicanas e incluso en la Interpol de México. Durante una disputa con el cártel del Golfo, el padre de José fue asesinado. Esto enfureció a José, que buscó venganza. Su objetivo era el abogado Juan Jesús Guerrero Chapa, que había representado al entonces líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. José contrató el mismo un equipo para asesinar a Guerrero, que vivía en Southlake, Texas, en mayo de 2013. Se había convertido en un informante de Estados Unidos, que cooperaba con las fuerzas de seguridad, lo que le permitía residir legalmente en Estados Unidos. El grupo de sicarios de José rastreó y localizó a Guerrero, a quien encontraron viviendo en Southlake. En la noche del 22 de mayo de 2013, dos sicarios que trabajaban para José rastrearon a Guerrero y a su esposa hasta su vehículo, mientras se dirigían a Southlake Town Square. Guerrero iba en el asiento delantero del copiloto, mientras su esposa colocaba unas bolsas en la parte trasera del vehículo. Los dos asesinos se detuvieron detrás de ellos en su Toyota Sequoia, y el pasajero salió del vehículo con una suradera con capucha y un pañuelo, se acercó al coche de Guerrero y disparó varias veces con una pistola de 9 milímetros, apuntando a Guerrero. A continuación, el tirador regresó a su coche, y los asesinos escaparon. Guerrero fue trasladado a un hospital local, donde lo declararon muerto. Afortunadamente, su esposa salió completamente ilesa del tiroteo, aunque ahora tiene que soportar la devastadora pérdida de su marido. Los dos asesinos siguen en libertad, pero tres hombres relacionados con el plan de asesinato han sido detenidos por su implicación en el crimen. Según los testimonios de los testigos, la enfurecida hermana de Guerrero se vengó de José, decapitando a uno de sus familiares y enviándole un vídeo de la cabeza cortada. Ojo por ojo, José Rodolfo Villarreal Hernández permaneció oculto porque el FBI lo buscaba por acoso interestatal y conspiración para cometer un asesinato a sueldo. Se creía que estaba escondido en México y se ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares por información que condujera a su captura. Finalmente fue detenido en Ciudad de México el 7 de enero de 2023. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más contenidos como este. ¡Hasta la próxima!